Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un juego espectacular de helicópteros y carros y este juego se llama Helicopter Flight. Iniciemos. Quiero invitarlos a que se queden al final de este video ya que pasaré a saludar a todos los amigos que dejaron su nombre en la caja de comentarios. Muy bien, ha despegado la avioneta amigos, es primera vez que conduzco esta avioneta así que debo tener mucho cuidado y mucha precaución. Si desean descargar este juego y pasársela muy bien como yo me la estoy pasando amigos, voy a dejar el link de descarga de este juego en la descripción y pueden pasar a descargarlo y divertirse como yo lo estoy haciendo. Así que ya lo saben amigos y continúo sobrevolando estas montañas rocosas. Amigos, acá he visto el incendio forestal, así que ahora voy a dejar caer el agua para poder apagar este incendio ya que como sabemos muy bien los incendios amigos perjudican mucho al medio ambiente, a los animales. Y por supuesto que van desapareciendo los bosques. Así que he tenido una misión exitosa amigos, he logrado apagar una parte de este incendio que vi del lado izquierdo. Oh no puede ser, del lado derecho también un incendio. No puede ser amigos, he perdido el control de esta avioneta y se ha estrellado y prácticamente he perdido este primer nivel así que voy a intentarlo nuevamente. Son varios árboles que se están incendiando y es por ese motivo que como pueden observar amigos, la montaña está desapareciendo. Ya quedan muy pocos árboles porque la mayoría de veces los árboles se incendian. Así que tengo que apresurarme para apagar este incendio para que no siga consumiendo muchos más árboles y posteriormente esta montaña pueda desaparecer. Desde acá estoy controlando en qué parte se encuentra el incendio amigos, sigo avanzando, vamos, 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 amigos, sigo sobrevolando esta montaña. He girado para el lado izquierdo, vamos rápidamente, vamos, vamos, acá he encontrado los árboles que están ardiendo fuertemente en llamas. Muy bien amigos, vamos, 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 sigo botándoles mucha agua para que pueda parar este incendio forestal. Muy bien amigos, acá nuevamente tengo una laguna más para poder reclutar mucha más agua y tener una segunda misión y poder apagar este incendio forestal. Buen trabajo, he completado la primera misión, ahora el trabajo lo debo de hacer vía terrestre. Para eso tengo este pick-up 4x4 todoterreno, vamos amigos, vamos rápidamente, muy bien. Sigo avanzando a toda velocidad. Sigo avanzando amigos, estoy descendiendo esta montaña rápidamente, acá tengo estas señales que las estoy recolectando para poder culminar una misión más. Sigo conduciendo a toda velocidad, vamos amigos, vamos rápidamente. Muy bien, sigo avanzando a toda velocidad, afortunadamente estoy conduciendo este auto 4x4 todoterreno. Muy bien amigos, sigo avanzando a toda velocidad. Ahora estoy a punto de llegar a esta base amigos, a una base donde se encuentran los camiones bomberos y las avionetas que he utilizado para apagar los incendios forestales. Buen trabajo, con esto he completado una misión más. Ahora voy por la siguiente misión. Ahora estoy conduciendo este helicóptero. Vean las tormentas amigos, así que debo de tener mucho cuidado. No, wow amigos, he logrado visualizar desde acá amigos, una tormenta muy peligrosa, así que debo tener mucha precaución. Vean cómo se mueve mi helicóptero, así que debo tener mucha precaución amigos. Vamos, vamos, siempre con el debido cuidado y la debida precaución, ya que ha anochecido por completo y pues se hace muy difícil y muy complicado poder avanzar en este momento en estas montañas. Ya que está lloviendo fuertemente y por supuesto estos relámpagos y esta tormenta hacen muy complicado poder avanzar en medio de las montañas. Vamos amigos, debo de tener mucho cuidado, vean esos rayos eléctricos que van cayendo. Muy bien, estoy avanzando rápidamente. Quiero aprovechar este momento para saludar a todos los amigos que han dejado su nombre en los videos anteriores. Y ellos son Alex Navarro, Liam, Erika, Patricia, Tyron, Jesús Suárez, Genaro y Leán de Argentina. Saludos especiales amigos. Y con esto he llegado al final de este juego. Ha sido un juego muy divertido y muy entretenido. Es una historia fantástica. Así que los espero en un próximo videojuego. Adiós amigos. Gracias.